El baile ya ha comenzado De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata La luna sobre del monte en lo brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fregante como las flores Que estaba la paisanada emborrachada de amores ¿Qué gusta la pobrecita? Tal vez la danza le dé un consuelo Su pollo era remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego Telecita, telecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Ha pasado muchos años pero mi pueblo nunca se olvida Bailando en los reza bailes para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fregante como las flores Gritaba la paisanada emborrachada de amores Adiós 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 Gracias.